Bueno, vamos a empezar a crear la magia y es que vamos a empezar a armar nuestro muñequito y vamos a empezar a ver lo hermoso que queda y el resultado del trabajo que veníamos haciendo. Van a unir entonces las dos hojitas que tiene en el diseño para que les quede armado completo como la base guía sobre la cual ustedes van a pegar sus piezas de foamy ya dibujadas y maquilladas. Antes de poner silicona o cualquier pegamento, ubíquenlas bien, tómense su tiempo, háganlo con calma para que las piezas les queden bien ubicadas y no terminen entonces quedándoles torcidas o hacia el lado que no es. Recuerden hacerlo con calma, no hay afán, nadie nos está acosando. Vamos a ir haciéndolo una por una y vamos a ir poniendo de acuerdo a la ubicación del molde. Pueden ir quitando digamos las piezas más grandes para que les vaya sirviendo la guía para ir armando como las piezas pequeñas y que van hacia la parte trasera. Entonces pueden ir armando primero digamos lo que son los brazos con las mangas, luego lo que es la cara con el sombrero y cuando ya tengan varias partes armadas, entonces ahí sí las ubican juntas y las empiezan a como ya a pegar por completo. Pueden ir haciéndolo despacio, como les digo y le pueden aplicar poquitas cantidades de silicona para que luego si tienen de pronto que reubicar no se les dañe al despegarlas. Por ejemplo acá es importante ubicar bien primero la pieza donde va el guante, que sería la manito y cuando ya la tenemos entonces ahí sí, entonces aplicamos un poquito de silicona y vamos a pegar sobre el lugar donde vendría quedando sobre la manga. Listo, ya entonces acá lo ubicamos bien y recuerden entonces poner un pedacito de fomi blanco ahí para que parezca un pedacito de bracito. Ahora vamos a seguir ubicando la otra partecita de la manga sobre el guantecito verde. Vamos a ubicar, vamos a seguirnos guiando por el molde guía y acá vamos a ponerle este pedacito que sería como el refuerzo de la manga que está cortado sobre un pedacito de fomi café del que es de tipo toalla que es así como peludito. Igual les voy a dejar en mi Instagram un videíto en el cual les voy a enseñar cómo hacer fomi toalla en casa por si no lo tienen, lo puedan pues como realizar de acuerdo al color que necesitan. Acá voy a mover un poquito la cámara y me perdonan la brusquedad pero necesitaba pues como enfocar un poquito mejor para que se me viera por completo el proceso que estoy realizando. Volvemos entonces a nuestra chaquetica y vamos a empezar a ubicar ahora sí los bracitos de acuerdo a donde deben de quedar. Como vimos que ahí es como el lugar adecuado entonces ahora sí vamos a poner silicona y vamos a pegar. Básicamente lo que sigue de acá en adelante es lo mismo lo mismo que ya les mostré hacerlo paso por paso, irlo pegando y terminarlo de armar. Así que nos vamos a ir un poquito en cámara rápida porque ya ustedes me entendieron este paso. Bueno vamos a detenernos acá un poquito en la bufanda vamos a mirar más o menos en qué ubicación la queremos pegamos sobre la parte trasera uno de los extremitos y un poquito de silicona sobre el centro pero luego vamos a ver que voy a necesitar despegarla ahí entonces no es necesario que le pongan en el centro silicona. Vamos a cortar más o menos unos 5 o 6 centímetros del extremo final para hacer la colética que iría como el doblez en el otro lateral de la nuquita mejor dicho así como les estoy mostrando vamos a ubicarla miren a lo que me refiero en pegar poquitas cantidades de silicona para que podamos despegar en un momento en el que no estemos conformes con el resultado por ejemplo en este caso me sucedió y ya les voy a mostrar acá le volví a aplicar silicona que más luego tuve que retirar porque necesitaba hacerle una modificación bueno acá voy a levantar un poquito vamos a cortar este último extremo de la bufandita y vamos a hacerle un corte como en diagonal acá la silicona me ayudó porque no se había secado por completo entonces vamos a aplicarle un poquito de silicona en ambas caras en la parte de arriba y vamos a pegarla ahora sí como ven ahí en pantalla ahora sí va a parecer como que tiene la bufanda hacia los dos lados aplicamos otro poquito de silicona ahora hacia abajo y sujetamos en el extremo de cada una de las punticas vamos a hacer unos cortecitos como de unos flequitos por ahí de 3 a 4 milímetros de largo con la tijera, con cuidado, con calma, con paciencia no hay afán y esto va a simular como las tiritas que traen casi todas las bufandas vamos a hacerlo entonces en el otro extremo también y ahorita les muestro como le vamos a dar movimiento para que se vea muchísimo más real y muchísimo más bonito ya lo tenemos así ahora con una planchita de cabello que yo uso solo para foamy miren acá es donde les decía que yo tuve que despegar ese centro ahí se hizo una pequeña aberturita en el foamy que más luego vamos a solucionar no se preocupen cuando ya le dimos calor vamos entonces a hacerle unas arruguitas y a sostener mientras el foamy enfría para que nos mantenga esa forma que le estamos dando vamos a hacer lo mismo con cada una de las puntas una por una para que el calorcito nos permita entonces darles arruguitas y en esta parte de abajo vamos a calentar un poquito los flequitos y con nuestros dedos los vamos a despelucar como está caliente el foamy ellos se nos van a quedar así despelucaditos y miren la diferencia entre el uno y el otro que al hacer esto se ve muchísimo más real y parece muchísimo más como la terminación de las bufandas sostenemos acá volvemos a calentar un poquito los flequitos y vamos a despelucar con los dedos me encanta miren como se ve de bonito acá vamos entonces a despegar levemente y con cuidado a la final es mejor hacerlo y ensayarlo antes de pegarlo para que no nos pase esto eso era simplemente como para arrugar un poquito más en la parte de arriba la bufanda tampoco es pues que fuese completamente necesario y ahí aplique otro poquitico de silicona y lo sostengo un momentico para que se pegue ahora sí podemos poner silicona en la parte central de la bufanda sostenemos esperamos a que se seque ahí el puntico de silicona que aplicamos y listos para el siguiente paso y listos para el siguiente paso y listos para el siguiente paso